Durante el fin de semana se suscitaron algunas cuestiones relacionadas con la investigación epidemiológica de los últimos casos que han surgido en la parte de Trelew, en la localidad de Trelew específicamente, en donde al no detectar de alguna cuestión los focos o las fuentes de infección de los casos, preventivamente se ha tomado la definición sanitaria y político-social también, por así decirlo de una manera, de mantener el aislamiento sanitario que venimos haciendo de las personas que vienen de esa localidad como cualquier otra zona de riesgo. Cualquier persona que tenga que venir y llegar a la localidad nuestra o cualquiera de la región que proveniente de Trelew debe cumplir, según el decreto 314, que el DNU que realizaron el gobernador, personas que vienen de una zona de riesgo declarada por la autoridad sanitaria provincial, hacer el aislamiento estricto de 14 días, evitando la interacción con la comunidad nuestra, hasta tanto cumpla esa medida, ya después puede realizar su vida, que estamos afectados todos, el resto de la etapa que nos toca del confinamiento nacional. El hecho de que esté adentro de la provincia implica, hacia adentro de la provincia, cambiar algunas otras resoluciones en lo que respecta a las flexibilizaciones que se han dado entre Esquel y Trevelin, desde términos de la salud, ¿hay una necesidad de modificar o rever algunas de estas medidas? En nuestra decisión, que ha tomado toda la región sanitaria, junto con los distintos intendentes de la zona, es continuar en la etapa que nos veníamos moviendo, que es en la etapa 4 del ASPO nacional, del aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde se permitía una circulación del 75% de la población, y habilitar ciertas actividades comerciales, recreativas, que para nosotros no han cambiado. Lo vamos a seguir manteniendo porque nosotros, con la medida sanitaria del aislamiento que se instrumenta para personas que vienen de riesgo, teniendo buenos controles en los distintos ingresos a las localidades de las distintas ciudades de nuestra región, podemos mantener la vida dentro de todo, volviendo a la normalidad, ya que no hemos detectado ningún caso en nuestra zona, no tenemos casos confirmados y ni mucho menos circulación local activa, como es lo que están empezando a pensar en la localidad de Trelew. Por eso se ha tomado esta definición de declararla como una zona de riesgo, hasta tanto en cuando se mejore o se termine de identificar las vinculaciones de dónde fueron los contagios, si es que se puede, si no, bueno, quedará como una zona de transmisión local activa. Bien, o sea que a nivel interno, por ahora, se mantiene como estaba, a menos que las condiciones cambien o qué. Exacto, esto es muy dinámico, la semana pasada cuando hablábamos decíamos que habían surgido los casos nuevos, todavía estaban en investigación, al día de hoy como no se encontraron, como decimos, los nexos, las vinculaciones, las posibles fuentes de infecciones de esos casos, la provincia tomó esta definición durante el fin de semana y ahora, bueno, tendremos que adecuar todas las estrategias, los controles, restringir las circulaciones, que seguramente va a ser el próximo paso que surja desde el gobierno provincial en cuanto a las personas que vengan de, obviamente, de la localidad de Trelew y algunas regiones aledañas, en cuanto a que no pueden venir a cualquier otra localidad de una zona donde no se detectan casos, a, por ejemplo, hacer actividades comunes o habituales, ¿no? O sea, hacer compras, hacer una actividad que la pueda hacer en su propia comunidad. Entonces, desde ese punto, seguramente va a haber novedades que la están evaluando el gobierno provincial en qué actividades de circulación, sobre todo, van a restringir para los ciudadanos, ¿no? Ya sea, los que salen de la ciudad de Trelew como para ir también, porque no es que se vaya a uno a un lugar libremente a desarrollar sus cuestiones, ¿no? Más allá de que sabemos que en Trelew funciona en gran parte de cuestiones administrativas que nos atañan al resto de las instituciones, bueno, se restringirá eso, se hará de otra manera. Sí.